¡No me lo puedo creer! 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 ¡Se salta en la puerta! ¡Se salen de un angelio! ¡Ay, la rueda, la rueda! ¡Ay, la rueda! ¡Ay, la rueda! ¡Ay, la rueda! ¡Y la rampa esa! ¿Ves cómo suena la rueda? ¡El tubo, el tubo! ¡El tubo! ¡Ay, el tubo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡La rampa! ¡La rampa! ¡Oh, pipí! ¡Oh, pipí! ¡Piénsale ahora! ¡Vaya omeja! ¡Vaya omeja! ¡Vaya omeja! ¡Rueda, rueda! ¡Ah,Your doña! ¡Argo! ¡Vaya omeja! ¡Vaya omeja! ¡Vaya yo! ¡Vaya omeja! ¡Vaya omeja! ¡Aasi es sube el оfe